Pero que sabor Goza Báilale, báilale Desde el día que no puedo olvidarte Te entrevésame con mucho deseo Hoy solo recuerdo aquellos momentos Fuimos muy felices en el nido aquel Desde el día que no puedo olvidarte Te entrevésame con mucho deseo Hoy solo recuerdo aquellos momentos Fuimos muy felices en el nido aquel Y volveré al nido aquel Por primera vez te entregaste a mí Y volveré al nido aquel Y si tú quisieras te volvería a ver Y va a ser tu tambor Báilale, báilale Los chiquitores, los más sabrosos Desde el día que no puedo olvidarte Te entrevésame con mucho deseo Hoy solo recuerdo aquellos momentos Fuimos muy felices en el nido aquel Y volveré al nido aquel Y volveré al nido aquel Por primera vez te entregaste a mí Y volveré al nido aquel Y si tú quisieras te volvería a ver Y volveré al nido aquel